Continuamos con una actualización sobre la inquietante serie de ataques con un bate de béisbol esta semana en el lado noroeste de la ciudad. La familia sospechosa que se encuentra detenida dice que la mujer tiene una enfermedad mental. Fue identificada como Delis Solarsano, de 26 años de edad. Está acusada, como vemos en este video de seguridad, de 8 cargos de delito grave de agresión agravada. Permanece detenida con una fianza de 800 mil dólares, 100 mil por cada caso denunciado, después de que un juez le llamó un peligro para ella y la comunidad en la corte de ayer. Los padres de Solarsano dicen que ha sido diagnosticada con esquizofrenia y ha luchado con su salud mental durante años.